¿Cómo están mis amigos? A mí en lo particular me gusta mucho el TinkerCard, porque es muy didáctico. Para la parte educativa es extremadamente interesante. Muchos de nosotros hemos hecho estos experimentos en la escuela, incluso en el colegio, de poder obtener electricidad de una papa o de un limón. Este pues es un proceso para explicar cómo se produce electricidad y electricidad química. Aquí hay una reacción química que produce electricidad. Uno de los elementos aporta electrones y el otro recibe electrones. Aquí nosotros tenemos obviamente la posibilidad de usarlos en el simulador y realmente es la experiencia que uno tiene en la vida real con estos dispositivos. Aquí hablan obviamente de una moneda de cobre y un clavo de zinc. Bueno, los clavos que vienen recubiertos con zinc, no es que sea de zinc. Y de esa manera obtenemos un potencial. En la papa es de 670 milivolpes. Y en el limón es de 520 milivolpes. Bueno, eso puede variar en el experimento porque también depende del área de contacto. Y va a depender obviamente de las características electroquímicas de la papa en particular y del limón en particular. Pero este si le están aquí, bueno, aquí nos dicen qué resistencia tiene y qué voltaje tiene. Vamos a ver si nos podemos identificar. Yo le puedo decir que sea 0.7 volt. Si lo puedo configurar y puedo decir que la resistencia sea de, qué sé yo, un kilohombre. Eso puede suceder en la realidad dependiendo de las características químicas del limón. Pero es obviamente un aproximado. No podría yo decir o llegar a colocar un voltaje de, de decir algo, 200 voltios. Esto ya está fuera de la realidad. No voy a obtener 200 voltios de un limón. Eso no es cierto. Pero como se trata de un simulador, podemos darnos ese lujo, digámoslo así. Sin embargo, él viene por defecto más o menos lo que vamos a encontrar en la realidad. De esa manera obviamente podemos tener en nuestro computador esta experiencia de usar o producir electricidad por medio de una papa o por medio de un limón. Y hay otros métodos también, porque también podemos tener agua con sal, que es otra manera para que se produzca la reacción electroquímica. Es muy interesante desde el punto de vista didáctico. Porque este programa Intercat está apuntado a ser educación. Aunque no quiere decir que no pueda ser usado por profesionales, también puede ser usado y es muy aproximado, muy real. Tiene características muy interesantes. Pero a mí me llamó la atención que pusieron estos ejemplos que se usan con mucha frecuencia en la clase para explicar el funcionamiento o la obtención de electricidad por medio de estos elementos que podemos encontrar en muchas casas, una papa o un limón. Es supremamente interesante. Yo la verdad que lo he hecho en la parte real, o sea, he hecho experimentos produciendo electricidad con papa, con limón, con clavos recubiertos de zinc y cobre, también con aluminio y con otros materiales. ¿Por qué? Pues obviamente esto nos da la idea de que la electricidad se puede obtener de muchas maneras. Desde el punto de vista práctico no lo vamos a hacer, o sea, no vamos a poner un poco de limones, un poco de papas para hacer encender una lámpara. Dado caso que tuviéramos una emergencia, alguna cosa podríamos pensar. Pero miremos bien si, por ejemplo, el limón a 700 milivoltios nos puede encender un LED. Entonces aquí tengo un LED para probar. Vamos a colocarlo. Vamos a iniciar la simulación. Pero nos quedó, no sé, nos quedó bien el cátodo y el ánimo. Entonces el limón en sí no nos va a poder encender el LED. Pero, si yo pongo varios limones en serie y lo puedo singular aumentando el voltaje. Con varios limones en serie vamos a poner aquí 1.4 voltios. Entonces, con 1.4 voltios, ya comienza a medio incender nuestro LED. Bien, vamos a ponerle un poquito más de voltaje. Vamos a ponerle 2 voltios. 2 voltios. Y mire que ahí de todas maneras, aunque le pongo 2, se baja a punto de 35. 1.75. Vamos a ponerle, ah, la reiterancia de salida. También nos toca a punto bajarla. Si la ponemos en 100 ohms, por ejemplo, ya se ve nuestro LED encendido. Eso quiere decir, obviamente, que no va a ser tan fácil que un limón, un simple limón, nos pueda encender un LED. Si, podemos usar, tenemos la opción de poner varios limones en serie para poder encender un LED y va a depender, obviamente, de las características electroquímicas del limón. Lo mismo puede suceder con la papa. Pasemos nuestro LED a la papa. ¿Qué vamos a tener en la papa? Pues tenemos aquí un voltaje muy pequeño, una impedancia de salida demasiado alta. Pongámosle 100 y pongámosle 2 voltios. Ya con 2 voltios se alcanza a encender el LED. ¿Sí? Es irreal, pero vamos a suponer que en la papa no hay 4 voltios. Ya vemos nuestro LED bastante encendido porque hemos elevado el voltaje. Esto igual me ha pasado cuando lo hago yo en un experimento real. Lo he hecho con agua con limón o agua con sal. Y usando aluminio, pobre, zinc, inclusive carbón también. Se puede utilizar para hacer este tipo de experimentos. Yo, en la verdad, felicito mucho a Tinkercad por esto porque nos ha dado muchas herramientas para trabajar. Y esperemos, obviamente, que nos siga sorprendiendo con otros circuitos. Muchísimas gracias. Hasta luego.